hola 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 amigos andamos con el nuevo proyecto en el video anterior les hice una pequeña reseña de lo que se iba a tratar pues aquí ya estoy, son pequeños tips que les voy a dar como los estoy construyendo este es un pantry, esta es la parte de abajo y esta es la parte de arriba lo tengo acostado sobre la mesa en principio de cuenta les voy a enseñar este tip saben que yo siempre uso las repisas ajustables ahorita estoy haciendo los hoyos y yo hago esto, miren ahorita como es un gabinete con esto de volada cuando son varios gabinetes uso una máquina que tengo una maquinita que está allá esa roja los puede hacer pero como ahorita es una entonces recordando que esta es la parte de abajo siempre vamos a usar la parte de abajo para no hacernos bolas y hacemos presión con estas para que no se despostille al entrar la broca a esta parte siempre es recomendable hacer presión con algo para que esté recargado y no se explote como la madera entonces miren, yo lo que hago es esto siempre es recomendable meter esta pieza de tres cuartos esta broca que traigo aquí es de una sí en sí que esa hace los hoyos pero ustedes pueden agarrar otra broca nomás que creo que es un cuarto o cinco un cuarto creo me parece y este, para hacer los hoyitos y ahí van a entrar los pins donde van a sujetar las repisas ajustables entonces ya este, hago todo esto ya lo hice ahí aquí miren, aquí y aquí también arriba ya lo tengo hecho nomás lo quise dejar aquí para enseñarles como yo lo hago, verdad y saben, recordando que siempre, yo siempre lo marco, verdad por ejemplo, como ahorita no lo marqué, pero pero mi marca, por decirlo aquí es este, este recorte sé que todo lo va a ir para abajo y cuando lo cambie para allá, es para abajo pero yo siempre hago una marca siempre la pongo, la B de bottom, de abajo verdad o siempre hago esto, una flechita para saber que va para arriba para no equivocarse ok, ese es el primer tip segundo tip es este, miren vamos a poner a estas cosas a estas cosas, los conozco yo como Neller como los, donde vamos a atornillar el gabinete verdad, ahorita este como les digo, son dos vamos a usar este esta cinta ya tiene glue ya tiene preglu entonces ya nomás lo vamos a calentar ustedes creo que ya saben esto compañeros pero se lo están pasando al costo ahorita rápido para hacerlo, miren la plancha ahorita está caliente tiene que estar caliente para que pueda derretir el glue está caliente entonces te hacemos esto lo hacemos esto lo alineamos bien que no se salga y lo alineamos, ok para que no se nos vaya a cortar el video ok, entonces lo alineamos ahí ahí está, miren perfecto ya que lo tenemos alineado le vamos a dar con este bloquecito aplanarlo bien, miren así con este bloquecito sin maltratar aplanarlo, ok ya que lo tengo aplanado yo me voy aquí aquí tengo una lijita una lijita con la que le le vamos a hacer esto con esta, miren nomás lo voy a romper la esquina y con esta misma lo voy a limpiar, miren con este bloquecito con esta lija, ok así de fácil igual hice lo mismo aquí lo doblé nada más y con este este formol lo limpie así de fácil esto es este rápido se lo estoy mostrando para mostrarle otros tips que les quiero dar miren ahí quedó limpiecito entonces este como aquí ven aquí ya puse uno ese va a ser uno ahí está y este lo vamos a poner aquí en la parte de abajo con la cinta ya saben bien puestecita para que cuando el cliente abra la puerta se vea todo de calidad esta cinta se va a mirar entonces este va a ir aquí y de aquí vamos a atornillarlo a la pared ok ok ese es otro tip otro tip que voy a hacer aquí una vez yo le subí un video este lo voy a hacer stain lo voy a hacer tinta y lo vamos a hacer un clear para proteger la tinta pero ahorita lo que hice que lo presenté hice este pequeño detalle también miren es un group que lo hicimos aquí y todo otro que se vea bien pero el tip aquí es de que no lo pegué este no lo pegué nomás lo puse con pequeños clavitos miren que no me hagan un hoyo grande porque lo voy a quitar primero lo quise armar lo voy a quitar y aquí voy a meter hoyos de bolsillo como siempre les digo para amarrar el frente y allá también en la parte de aquí vamos a poner hoyos de bolsillo y vamos a amarrar el frente pero estos clavitos pero estos clavitos fueron una guía que al quitarlo vamos a hacer unas galletas aquí unas galletas unos biscuit joiner para sujetarlo porque lo voy a pintar aparte para no estar empapelando el gabinete y es un problema estarlo moviendo es lo que estoy haciendo ahora entonces voy a acabarlo como si ya estuviera terminado y lo voy a quitar es fácil porque miren como aquí aquí miren aquí se mira ya ven nomás lo jalo por los clavitos tan chiquitos nomás lo que quería destenerlo entonces lo voy a desprender voy a hacer la tinta y lo voy a barnizar el puro frente y va a ser más fácil entonces este cuando llegue a ese proceso les voy a enseñar compañeros ahora el otro tip era este que les dije que teníamos 81 pulgadas de aquí más los 4 y medio eran 85 y medio miren es lo que estamos buscando 85 y medio ahí estamos ajá entonces ahí está entonces esta parte esta mide 4 y medio 4 y medio con los 81 4 y medio este es la base que va a ir ahí el toquis pero ahorita no se lo he puesto como voy a hacer hoyos de bolsillo pero este es así como yo los hago miren de aquí ya nomás lo coloco yo aquí y los atorrillo aquí esta es la base donde va a ir miren ok le pongo un tornillito para que tenga fuerza y no se ande desprendiendo saben que la base es lo importante cuando yo hace una buena base y ahí va a quedar tenemos un reset de aquí a aquí de 2 pulgadas 3 cuartos ok y así se va a mirar pero eso es por lo que andamos ahorita compañeros los hoyitos un buen tip y estoy lijando porque esta tiene barniz lo voy a quitar va a quedar aquí al natural porque va a echar la tinta porque si le dejamos así no va a agarrar la tinta pero aquí adentro es esa prefinis ya viene barnizado no es melamina blanca porque esa es para y tu poro la melamina blanca esta es triplay miren triplay triplay pero barnizado entonces aquí vamos a quitar todo esto ahorita lo estoy haciendo con una lija 150 aquí miren se cae fácil y también aquí al frente esta pieza cuando hacemos el router con la fresa hay que lijarla para que quede suavecito estoy lijando ahorita todo esto y así vamos con esto compañeros después vamos a poner la bag después lo vamos a terminar le digo voy a quitar esto y lo voy a hacer tinta afuera y barniz y después lo vamos a montar por eso ahorita está le digo con esos clavitos este se va a sacar fácil fácil miren aquí aquí se mire casi está suelto entonces era la intención nomás armarlo quitarlo entintarlo después van a ver el resultado porque cuando empapelamos para pintar la tinta se llega a meter aquí y no me gusta que no se ven bien entonces cuando lo ponemos aparte lo he pintado aparte queda limpiecito esto y esto o sea de su color se ve algo de calidad compañeros así es los tips que les quise enseñar por ahorita y así vamos con este proyecto y vamos a hacer el upper el upper si les voy a enseñar desde un principio como formar el frente porque ese también tiene algunos detallitos ese pequeño upper lo debemos hacer y en esto es lo que vamos y como les digo todo con excelencia y let's do it compañeros let's do it así es lo que vamos a hacer